¡Ajú! ¡Musica de mi tierra! ¡Para que la vencine! Paz una barra de acera que rozó mi corazón Paz una barra de acera que rozó mi corazón Pega un grito a Salomón Al salir de esta saquera Pega un grito a Salomón Al salir de esta saquera Si el toro guarda azúcar los cachitos de panera Si el toro guarda azúcar los cachitos de panera Si yo fuera garroñero ¿Cuántas garrochas me dieran? Si yo fuera un garroñero ¿Cuántas garrochas me dieran? Si yo fuera un garroñero ¿Cuántas garrochas me dieran? ¡Sí! ¡Ajú, mamá! La ranquilla carita El yo es Nunca me olvida El torito remería Cuando iba pasando el puente El torito remería Cuando iba pasando el puente Si tú eres perrito bravo Yo soy un toro valiente Si tú eres perrito bravo Yo soy un toro valiente Si el toro fuera de azúcar Los cachitos de panera Si yo fuera un garroquero Si yo fuera garroquero Cuando agarrocha le dieras Si yo fuera garroquero Cuando agarrocha le dieras ¡Sí! ¡Ajú! Oye Joel ¿No me vas a llevar el carnaval? ¡No te vistas que no vas! Yo tengo un montón de rosas Florecidas donde quieras Yo tengo un montón de rosas Florecidas donde quieras Si no fuera por la rosa A Barranquilla me fuera Si no fuera por la rosa A Barranquilla me fuera Si el toro fuera de azúcar Los cachitos de panera Si el toro fuera de azúcar Los cachitos de panera Si yo fuera garroquero Cuánta agarrocha le dieras Si yo fuera garroquero Cuánta agarrocha le dieras Si yo fuera garroquero Cuánta agarrocha le dieras ¡Sí! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A, ja, 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 A Cristina le dicen, Culebra Cascabel, le gritan los muchachos, Culebra Cascabel, su hermana Catalina, Culebra Cascabel, le dicen las vecinas, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. Yo nunca le he gritado, Culebra Cascabel, por eso no le digo, Culebra Cascabel, yo quisiera decirle, Culebra Cascabel, pero yo no le digo, Culebra Cascabel. Culebra Cascabel. A Cristina le dicen, Culebra Cascabel, le gritan los muchachos, Culebra Cascabel, su hermana Catalina, Culebra Cascabel, le dicen las vecinas, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. 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 Pas una barra de arena que rozó mi corazón Pes una barra de arena que rozó mi corazón Pega un grito Salomón Al salir de esta saquera Pega un grito Salomón Al salir de esta trajera Si el todooutera su cara los cachitos de panera Si el todooutera su cara los cachitos de panera Si yo fuera carroñero Cuánta carrochanadera Y si yo fuera un carroñero Cuánta carrochanadera Si yo fuera un garroquero, la garrocha me diera Barranquilla carita, el yo es, nunca te olvida El torito remería cuando iba pasando el puente El torito remería cuando iba pasando el puente Si tú eres perrito bravo, yo soy un toro valiente Si tú eres perrito bravo, yo soy un toro valiente Si el toro guarda azúcar, los cachitos de palera Si el toro guarda azúcar, los cachitos de palera Si yo fuera un garroquero, cuánta garrocha me diera Si yo fuera garroquero, cuánta garrocha me diera Si yo fuera garroquero, cuánta garrocha me diera ¡Sí! Oye Joel, no me vas a llevar el cartabal No te vistas que no vas Yo tengo un montón de rosas, florecidas donde quieras Yo tengo un montón de rosas, florecidas donde quieras Si no fuera por la rosa, a Barranquilla me fuera Si no fuera por la rosa, a Barranquilla me fuera Si el toro guarda azúcar, los cachitos de palera Si el toro guarda azúcar, los cachitos de palera Si yo fuera garroquero, cuánta garrocha me diera 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 Oye, eh Caitero de San Jacinto, caitero de San Jacinto Catano que vocaliza, el gollo que toca el guacho Guardián toca su tambor, la vaina ya se formó La vaina ya se formó, te lleve el diablo Si ya que 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 te lleve el diablo Oye, uva, eh Caitero de San Jacinto, caitero de San Jacinto Juan Lara toca su gaita, el ese toca su macho José toca el llamador, la vaina ya se formó La vaina ya se formó, te lleve el diablo Si ya que te lleve el diablo Si ya que te lleve el diablo Si ya que te lleve el diablo Caitero de San Jacinto, caitero de San Jacinto Catano que vocaliza, el gollo que toca el guacho Guardián toca su tambor La vaina ya se formó, la vaina ya se formó Te lleve el diablo Si ya que te lleve el diablo Si ya que te lleve el diablo Si ya que te lleve el diablo Oye, uva, uva, uva Uya, eh Uya, eh, oye Caitero de San Jacinto Caitero de San Jacinto Juan Lara toca su gaita, el ese toca su macho José toca el llamado La vaina ya se formó, la vaina ya se formó Te lleve el diablo Si ya que te lleve el diablo Si ya que te lleve el diablo Si ya que te lleve el diablo Oye, uva, uva, eh Uva, eh, ay, uva, eh Te lleve el diablo, siriaca Uva, oye, anda Uva, ándale Uva, ándale, eh, ay, uva, eh Oye, eh, huíjate Uva, eh Oye la Kiko Parra Báilela, Kiko Parra Ahí en el pimpón Uva, eh, ay Uva, eh, ay Tengo un mico narizón Para que lo sepas tú También el mico es sojón Y es bastante pelú Tengo un mico narizón Para que lo sepas tú También el mico es sojón Y es bastante pelú Es moriquetero Mico, jopelo Y también hace pirueta Mico, jopelo Se pone el sombrero Mico, jopelo Ese mico se respeta Mico, jopelo Se pone el sombrero Mico, jopelo Ese mico se respeta Mico, jopelo 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 Camina del lado, mi copelo y el miquito se agacha Mi copelo, camina del lado, mi copelo y el miquito se agacha Mi copelo, mi copelo, mi copelo, mi copelo Busquen la pinta, busquen la pinta, mamarás, amiguito Un día yo me fui a bañar, yo me fui con Enriqueta El miquito trajo atrás y se puso a hacer boriqueta Un día yo me fui a bañar, yo me fui con Enriqueta El miquito trajo atrás y se puso a hacer boriqueta Es muy analista Y cuando ve una muchacha Se agarra la pinta Y el miquito se agacha Se agarra la pinta Mico Hopelo, mico Hopelo, mico Hopelo, mico Hopelo Chupa, chupa Ando borracho, bastante rombebí, saca la estera que ya quiero dormir Ando borracho, mi amor, saca la estera, porque con ella pasó la borrachera Ay que tú me sacas la estera, ay que tú me tiendes, ay que tú me sacas la estera, ay que tú me tiendes Ando borracho, bastante rombebí, saca la estera Saca la estera que ya quiero dormir, ando borracho, mi amor, saca la estera, porque con ella pasó la borrachera Ay que tú me sacas la estera, ay que tú me tiendes, ay que tú me sacas la estera, ay que tú me tiendes Vamos a la estera, ay que tú me tiendes, ay que tú me tiendes, ay que tú me tiendes Hace las tres amigas, juego a las de las dos hermanas, esta es otra nueva historia que les voy a contar de veras Estas fueron tres amigas, que ya todos se contaban, pero ellas tenían un cuento, que no lo decían por pena Hasta que se llegó el día y se reventó la primera, llegó y le contó a Manuela lo que a ella le sucedía Manuela querida amiga, te voy a contar una cosa, por aquí pasó un dentista que me iba a arreglar la boca Le dije no tengo plata y él me dijo eso no importa, si usted no tiene dinero me paga con otra cosa Manuela querida amiga, eso si me causa pena decirte lo que hice yo Manuela querida amiga, no, 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 no Manuela querida amiga, no, 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 no Oye Manuela, eso si me causa pena decirte lo que le dije Porque resulta que yo creía que ser el cinta voy a ser una buena persona Y por confiada llegué y le di un beso y el malvado me rompió la boca La pobrecita Manuela que ella también estaba ofendida, le ha contestado a su amiga Ese si es el hombre malvado, a mi también me propuso ponerme el puente de arriba Te voy a acompañar para que no te aburras Lidia Para que no baile sola esta guaracha caliente Tú la bailarás conmigo y así gozarás mejor Si no te gusta así te la cambio por rumbón Tú te cambias la guaracha por una rumba modida Pides Lilia mía que hay que gozar esta vida Mejor para ti, la baila mejor Porque la movida te pone el rumbón Mejor para ti, la baila mejor Porque la movida te pone el rumbón ¡Chava! 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 ¿Quiere más? ¿Quiere más? Se quema, se quema, se quema, se quema Candela, se quema la malla Se quema la malla, se quema la mar terrera Se quema la mar terrera, que se quema Cartagena Que se quema Cartagena Mamá mira que me muero, mamá mira que me muero Mira se quema, se quema, candela, candela Mamá se quema la malla, mamá se quema la malla Que se quema Barranquilla, que se quema Barranquilla Que se quema el barrio bajo, candela, candela Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema Candela, mamá se quema la malla, que se quema Santa Marta Que se quema Manzanares, que se quema Pecadito Candela, candela, que se quema la malla, que se quema en los almenos Candela, candela, se quema mi tamborero Candela, candela, se quema, se quema, candela, candela Candela, ya se quema, se quema, candela, candela Y ahora todo el mundo con las manos arriba Y la fiesta se vive con Rusia Caribe Convocamos a buscar dos pa' cocina Para llegar a tu abonar que se comporte Echale candela, echale candela, echale candela, echale candela Preparen los pies, también la cintura, preparen los pies, también la cintura Lo que traigo ahora es candela pura, lo que traigo ahora es candela pura Candela, 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 a aquel que no cante Ni quiera bailar, aquel que no cante, ni quiera bailar Nos condenaremos a fuego total, nos condenaremos a fuego total Candela, 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 déjale candela El viejo en la esquina se pasó de trago, el viejo en la esquina Se pasó de trago, ¿qué haremos con él? Vamos a quemarlo, ¿qué haremos con él? Vamos a quemarlo Candela, 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 déjale candela, déjale candela, déjale candela, déjale candela Esta nera baila, muestra la canción de la que tú me cantabas cuando yo te quise con la mirada Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando Huele, huele, a encuentro con la J2 Si a mí te está acordando Otra, papi, otra Cuando esté bebiendo, yo sigo sufriendo por la misma mujer La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber Continúa, papi, continúa Yo quiero emborracharme, yo quisiera embriagarme, yo tengo que tomar Tráigame otra botella para ver si encuentro en ella el trago de olvidar Me tráigame, papi, con esa garganta que tú tienes Si yo me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Si yo me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Anda, da la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Anda, da la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar ¿Por qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave, papi Si, chichita, voy a cantar Ay, caramba, ay, hombre Ay, morena, ay, bendito Vuelve, metarrállame Ay, caramba, ay, hombre Ay, morena, ay, bendito La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir El corazón me palpita, de mi pecho se quiere salir Ay, caramba, ay, hombre Ay, morena, ay, bendito Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón 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 ¿Por qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave, papi Si, chichita, voy a cantar Ay, caramba, ay, hombre Ay, morena, ay, bendito Vuelve, metarrállame Ay, caramba, ay, hombre Ay, morena, ay, bendito La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir El corazón me palpita, de mi pecho se quiere salir Ay, caramba, ay, hombre Ay, morena, ay, bendito Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón 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 En el concurso de los carnavales Dale la danza de los paraobes Dale la danza de los gallinatos Dale la danza de los campuchones Tamporito de carnaval Suena tamborito Tamporito de carnaval Y alegrame el corazón Tamporito de carnaval Arriba tamborito Tamporito de carnaval Allá compré mi cabucho Tamporito de carnaval 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 Porque están de borrallón, porque están de borrallón Porque tengo mucha plata, porque tengo mucha plata Porque están de borrallón, porque están de borrallón Porque tengo mucha plata, porque tengo mucha plata Si no tienen que gastarla regáleme un acordeón Si no tienen que gastarla regáleme un acordeón Con brumbajo y una guitarra y un bandoleón Con contrabajo, con una trompeta, con tal sopón Con clarinete, con morbandino, piano y trombón Es verdad porque la parrande huele con música y con ron Es verdad porque la parrande huele con música y con ron Es verdad porque la parrande huele con música y con ron Oye, jefe ¿No quieren? DJ Nelly Porque estás de borrachón, porque estás de borrachón Yo tengo mucha plaza, porque tengo mucha plaza Porque estás de borrachón, porque estás de borrachón Porque tengo mucha plaza, porque tengo mucha plaza Si no tienen que gastarla regáleme un acordeón Si no tienen que gastarla regáleme un acordeón Yo me compro un bajo y una guitarra y un bandoleón Y un contrabajo y una trompeta y un tal sopón Con clarinete, con morbandino, piano y trombón Es verdad porque la parrande huele con música y con ron